¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 148 del manga de Jujutsu Kaisen. Efectivamente, tuvimos que esperar 3 semanas para este nuevo episodio, pero les quiero decir que la espera ha valido la pena, ya que en esta ocasión tenemos un episodio bastante épico por parte de Maki y el desarrollo general de lo que está ocurriendo dentro del clan Zenin. La verdad es que esta es una de las tramas más relevantes actualmente en Jujutsu Kaisen. Otra cosa que quería comentar es que en el capítulo pasado tuvimos algo acerca de Panda, en este caso exploraremos sobre Maki y me surge la pregunta si veremos a Inumaki próximamente, ya que con esto se completaría la tercia. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Como recordaremos, de acuerdo a los preparativos para los Juegos del Hambre, Maki estaba encargada de acudir al clan Zenin para así recolectar las herramientas malditas que les podrían ayudar en sus respectivos combates. Y bueno, de esto básicamente trata el episodio, ya que Maki acude directamente a las instalaciones de este clan, encontrándose en primera instancia con un personaje que todos odiamos, efectivamente me refiero a Naoya Zenin, el cual la recibe con sus clásicos comentarios misóginos, mencionando acerca de las cicatrices que tiene en el rostro y preguntándole qué hará de ahora en adelante. A lo que Maki responde que es sorprendente que se fije en el rostro de las mujeres, ya que creía que solo le interesaban sus traseros. Pero bueno, Naoya responde mencionando que ella no posee ninguna técnica maldita, además de que tampoco puede ver a los espíritus, ni que su rostro era lo único bueno que tenía, pero lamentablemente en este punto lo ha perdido, por lo que duda mucho que pueda encontrar a un compañero. Y bueno, la verdad es que sí, cada vez este personaje se gana más nuestro odio, además de que sabemos que Yuta aceptará a Maki de cualquier forma, así es, Maki por Yuta confirmado. Pero bueno, también se nos muestra cómo en el pasado Naoya le hacía una especie de bullying a Maki, ya que sabemos que en el clan Zenin son directamente unos opresores, y le dice si es necesario que se repita esta situación. También le pregunta si se seguirá ocultando detrás de Okotsu y Megumin. Pero bueno, después de esta terrible conversación, continúa la travesía de Maki encontrándose con su madre, la cual le dice que por favor regrese, además de comentarle que no tiene permitido pasar al almacén de herramientas malditas. Pero Maki sosteniendo la llave dice que el propio líder dijo que estaba bien, obviamente haciendo referencia a Megumin que como recordaremos había sido nombrado por el propio Naobito como el siguiente líder del clan Zenin. Y bueno, regresando al flashback de esta conversación, al enterarse de todo esto lo primero que dice es que es demasiado cansado, por lo que va a tener que rechazar la oferta. Pero Maki se opone a esta decisión de Megumin mencionándole que gracias a esto tendrán acceso a las herramientas malditas, además que también al ser el líder del clan Zenin va a tener acceso a información de los tres clanes y sobre la sede de Jujutsu y los altos mandos, por lo que saldrán bien beneficiados con todo esto. Así que Megumin debe aceptar. Ante esto Megumin dice que entonces la mejor opción será que la propia Maki tome el puesto como líder, pero ella confirma que actualmente nadie estaría de acuerdo en que ella tome el puesto, diciendo que él tiene la técnica hereditaria del clan Zenin, también es un maestro en la expansión de dominio y tiene el respaldo de Satoru Goujo. A pesar de todo esto Megumin se rehúsa a aceptar diciendo que él no está interesado en ser el líder y que este es el objetivo de Maki, por lo que no importa cuánto tarde, cuando ella lo logre ellos obtendrán todos estos beneficios que está mencionando. Pero Maki en ese momento acepta que ella todavía no es lo suficientemente buena. La verdad es que creo que un momento muy importante para Maki es haber visto al propio Toji Fushiguro en acción, sabiendo de lo que puede ser capaz alguien sin ninguna técnica maldita. Por lo que yo creo que ella todavía le queda mucho por mejorar, pero bueno gracias a esto se ha dado cuenta de la distancia que tiene hasta llegar a su máximo potencial. También nos comenta acerca de su preocupación por su hermana Mai, a lo que Megumi termina por aceptar la situación de ser el líder del clan Zenin. Pero bueno ahora si regresamos con Maki y su entrada al propio clan, con su madre gritándole que debe regresar, y recriminándole de por qué siempre hace esto, diciéndole que por una vez en la vida haga que se sienta orgullosa. Obviamente representando una vez más que incluso para su madre, Maki es una vergüenza que no ha cumplido con su cometido. Pero sabemos que esta mujer directamente también está sometida a las creencias directas del clan Zenin, a las que Maki quiere hacer oposición. Pero bueno sin importar lo que dice su madre, Maki sigue avanzando hacia el almacén, abriendo la puerta de este y encontrándose con un escenario terrible, ya que el mismo almacén está vacío y dentro de él se encuentra su padre, quien al parecer ya conocía las intenciones de Maki y decidió cambiar las herramientas malditas del lugar. Además de que también observamos cómo Maki se encuentra en el suelo derrotada. Y bueno de esta manera cambiamos una vez más de escenario para que se nos aclare qué demonios está ocurriendo actualmente, y cuál es el verdadero plan de Naoya, ya que comienza a hablar con Jinishi para dejarnos en claro toda la situación. Comenzando por mencionar que está muy claro que Megumi Fushiguro es la mejor opción para convertirse en el nuevo líder del clan Zenin, incluso por arriba del propio Naoya, ya que actualmente hay muchas personas apoyando a Megumi para convertirse en líder, debido a que con esto se restauraría la relación con el clan Goujo, por lo que tiene mucho más respaldo que el propio Naoya. Y además de esta relación con el clan Goujo, también ha formado lazos con Noritoshi Kamo, el cual es el próximo líder del clan Kamo. Así que básicamente Megumi es ideal para restablecer la relación entre los tres clanes, por lo que como mencioné, muchísimos están de acuerdo con esto. Así que también debido a esto, Naoya no simplemente puede ir a atacar a Megumi sin ninguna razón, por lo que debe justificarlo de alguna manera, para que el balance de poder no se pierda entre los tres clanes. De esta manera se nos revela que este es el mejor momento para que Naoya haga su movimiento, debido a lo ocurrido con Satoru, ya que sabemos que actualmente él está sellado, y además por culpa de los altos mandos es considerado culpable del incidente de Shibuya y se considera un crimen intentar liberarlo. Así que básicamente siguiendo las leyes establecidas por la propia sede, ellos pueden ejecutar a Megumi Fushiguro, a Maki y a Mai Zenink, por formar un complot para liberar a Satoru Goujo. De esta manera Ougi, el padre de Maki y Mai, es el encargado de asesinar a sus propias hijas, estando totalmente de acuerdo con hacerlo. Además gracias a este movimiento de asesinar a Megumi y los demás, el clan Zenin quedará en grandes términos con la sede y los altos mandos, debido a que ellos desean específicamente que Goujo no sea liberado. De verdad tengo muchísimas ganas de la liberación de Goujo, porque sé la masacre que va a liberar sobre estos altos mandos, aunque por el momento solo complican aún más las cosas para nuestros protagonistas. Pero bueno, ya explicando la situación, ahora sí regresamos al combate directo de Maki contra su padre. Comenzando en primera instancia por describir la técnica secreta de Ougi, la cual es llamada Caída de la Emoción de la Flor, explicándonos que esta técnica puede interceptar la técnica del enemigo envolviendo su propio cuerpo y su espada con energía maldita. Siendo de esta manera capaz de desviar los ataques, también gracias a esto está preparado para el peor escenario cuando enfrentara las técnicas desconocidas de Maki y Mai. Pero a pesar de esta preparación, él aún no era consciente del rival al que estaba enfrentando, que era su propia hija. Revelando de esta manera que Maki también tiene posesión de un arma maldita llamada Kill, la cual es capaz de absorber el impacto de la energía maldita en la espada y después dispersarla para usarla a su favor. De esta manera Maki genera la estrategia de no usar la habilidad del arma maldita en los primeros ataques, pretendiendo que no puede hacer más para que en el segundo o tercer impacto ella la utilice derrotándolo de un solo golpe. De esta manera antes de comenzar el combate, su padre le dice a Maki si sabe por qué su hermano mayor fue elegido como el líder en lugar de él. A lo que Maki responde que muy probablemente sea porque él no sería capaz de matar a sus propios hijos. Y bueno ahora sí comenzamos un duelo de espadas bastante intenso, la verdad es que los movimientos del manga a veces son complicados de analizar, me encantaría mucho más ver esta pelea en animación, pero bueno ambos usan sus increíbles habilidades con la espada y Maki aprovecha el momento adecuado para potenciar su arma y de esta manera cortar la katana de su padre. Este es sorprendido tal cual había sido el plan de Maki, pero a pesar de esto él logra contraatacar incluso teniendo su katana cortada, lo cual deja completamente sorprendida a Maki ya que hasta donde ella se había dado cuenta su katana estaba rota, por lo que no logra entender por qué fue impactada por ella. Revelándonos de esta manera que al parecer gracias a la técnica maldita de su padre, él puede seguir proyectando su arma a través de la energía maldita para tener bastante alcance. Y de esta manera le revela la respuesta a su hija diciendo que la razón por la cual él no fue elegido como líder es debido a sus dos hijas o sus dos fracasos, por lo que el capítulo termina dejándonos la frase de combate mortal entre parientes y dejándonos la pregunta de cómo demonios terminará todo esto. La verdad es que actualmente la situación de Maki es bastante problemática, ya que además de este corte que le ha hecho su padre, también observamos cómo le ha quitado sus gafas y tomando en cuenta la proyección que su padre puede hacer a través de la energía maldita, obviamente ella no será capaz de observar el alcance de este ataque, dejándola con una desventaja tremenda. Algo que podría pasar en este momento es que Maki finalmente desarrolle la habilidad de Toji Fushiguro, la cual es que a través de sus cinco sentidos fue capaz de desarrollar la habilidad de sentir la presencia de las maldiciones y de la energía maldita, por lo que es posible que si Maki desarrolla esta habilidad pueda detectar el alcance que tiene su padre actualmente y seguir con la pelea. La verdad es que a pesar de que sí estamos perdiendo muchos personajes en Jujutsu Kaisen, creo que Maki aún tiene mucho potencial, además de que no ha logrado cumplir su objetivo y creo que ella no puede morir todavía. También es posible que Mai se levante para apoyar a su hermana y ambas derroten a su padre, creo que se me haría muy interesante. Pero bueno, me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan al respecto. Y de esta manera hemos terminado el video, espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.